Música Viene en mi Cuba un sol y una cantina Esa es de Cali, Ro y Aguamarina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor no volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cantinero de Cuba, Cuba Solo del agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Dinero de Cuba, Cuba Solo del agua al diente para olvidar Cuando va para el cuarto siempre se asoma Esperando el mensaje de una paloma Dicen los vientos tan marineros Porque iniciaron las velas de aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cantinero de Cuba, Cuba Solo del agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cantinero de Cuba, Cuba Solo del agua al diente para olvidar Tiene en mi Cuba un sol y una cantina Hecha de cañerón y aguamarina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor no volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cantinero de Cuba, Cuba Solo del agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cantinero de Cuba, Cuba Solo del agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cantinero de Cuba, Cuba Solo del agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cantinero de Cuba, Cuba Solo me pago al diente para olvidar Campeonero de Cuba, Cuba Solo me pago al diente para olvidar Campeonero de Cuba, Cuba Solo me pago al diente para olvidar